...que va a ser liberado Romeo Langlois. Hay que recordar también que esta francesa van a reunirse en las horas de la tarde en el 6R para ultimar detalles de la liberación, ultimar los detalles, que muy posiblemente la operación se iniciará esta misma noche para establecer y dar cumplimiento a los parámetros de seguridad, a los protocolos...